A sus 28 años, Luis Ángel González Franco es un atleta de powerlifting, lleva 4 años entrenando para esta disciplina de los 9 que ha vivido en silla de ruedas. El powerlifting, de talla, es similar a la halterofilia, levantamiento de pesas, pero sentado, un deporte que la apasiona. Para hacerse de recursos económicos, este deportista organiza rifas de celulares en la calle. Si cambia de zona al ofrecer sus boletos es porque no quiere que la gente piense que se trata de alguien que se pone en un crucero a pedir dinero por el hecho de estar en una silla de ruedas. En cada boleto, deja su celular personal y está dispuesto a que lo ubiquen por su Facebook. Su objetivo es autofinanciarse con estas rifas para pagar sus entrenamientos y manutención, como muchos deportistas en México comparte una situación, esfuerzo personal y apoyo de familiares y amigos, porque el institucional apenas es una ligera palmada. Luis Ángel enfrenta este panorama adverso para quienes eligen el deporte como profesión con un diferencia, una discapacidad en las piernas, cada año, tiene dos competencias nacionales. Foto, Facebook Luis Ángel González Pasión por el deporte actualmente, Luis Ángel entrena de 10.30 a 14.30 horas, de lunes a viernes, en las instalaciones de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, donde tiene acceso a las áreas de entrenamiento y, cuando es temporada previa a una competencia, le dan hospedaje para mejorar su rendimiento. Foto, su actual marca es el tercer lugar nacional en su categoría, y tiene en promedio dos competencias nacionales al año. Como es originario de la Ciudad de México, aunque una temporada vivió en Pachuca, donde viven sus padres, hace unos años decidió regresar a la ciudad para tener acceso a mejores entrenadores, la rifa de celulares es su forma de financiamiento. Foto, Cultura Colectiva barra Gustavo Pineda en Pachuca, no está esta disciplina. Me vengo para acá porque obviamente acá sí está bien fomentada y estoy entrenando con gente especial, que sabe, en Pachuca, llevaba cuatro años entrenando esta disciplina, me mandaban las rutinas y no destacaba. A llegar a la ciudad se acerca CONADE, y se integra a ese centro de entrenamiento del gobierno federal, pero los horarios le impiden tener un trabajo en forma. Desde entonces, empezó a buscar la manera de subsistir y encontró el apoyo de la familia. Un tío le presta la sala de su casa, un espacio que se convirtió en su dormitorio. Y sus ingresos los consigue con la rifa de boletos, la venta de seguros o trabajo ocasional en una papelería. Considera que por su condición física requiere de unos 10 mil pesos mensuales para mantenerse y poder entrenar. Vender en la calle lo aleja del entrenamiento, pero le permite mantenerse. Foto, cultura colectiva barra Gustavo Pineda lee también, un mal tatuaje la dejó sin poder caminar e hizo que perdiera su bebé. Tienes que tener dinero para pagar tu jabón, cosas personales de tu higiene. Pero no hay alguien que me pueda ayudar a esos gastos y por eso yo hago estas dinámicas. Yo recaudo fondos y tengo dinero para mis gastos. Lo más que ha recibido de CONADE son 6 mil pesos en temporadas de entrenamiento, es decir, cuando mucho por periodos de tres meses, unos 18 mil pesos por año. La CONADE recibió este año 2 mil 100 millones de pesos, un presupuesto menor a de años anteriores. El director de esta comisión, Alfredo Castillo, polémico amigo y colaborador del presidente Enrique Peña Nieto desde el gobierno del Estado de México, explicó a finales de 2017 que ante la reducción de dinero harían ajustes. Una de las fechas importantes en materia deportiva en este 2018 fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla. Para ese evento, Castillo orquestó la estrategia de solo llevar a los atletas con posibilidad de posicionarse dentro de los primeros cinco lugares, y así lo justificó será muy importante que definamos con el Comité Olímpico Mexicano de solo llevar a quienes tengan la oportunidad de posicionarse entre los primeros cinco lugares. En opinión de Luis Ángel, estas decisiones no incentivan a los deportistas. Explica cómo ha vivido el ambiente de competencia en CONADE por clasificar para un boleto y participar en una competencia. Los que competimos en mi categoría somos como 15. Gané tercer lugar y no tuve ningún apoyo. A lo mejor no es problema de mi entrenador o no hay un recurso, pero el caso es que no me dieron nada. Este 2018 consiguió el tercer lugar nacional en su categoría. Foto Facebook Luis Ángel resalta que la frustración se incrementa cuando llegan a los eventos los directivos del deporte viajan con sus familias con recursos de la institución. Luis Ángel no sabe que en marzo de 2018 se hizo público. Revista Proceso, que la Auditoría Superior de la Federación detalló que en la cuenta pública 2016 de CONADE se concluyó que la administración de Alfredo Castillo Cervantes no realizó una gestión eficiente, y hay opacidad en el manejo de recursos públicos. Lee también, por qué los mexicanos critican tanto a los atletas olímpicos y a la CONADE. Entrenar y vivir con una discapacidad a los 17 años, Luis Ángel sobrevivió a un accidente de auto que lo dejó en silla de ruedas, poco cuenta del caso, solo que viajaba como pasajero. Vive por eje central y eje 5. En la ciudad, prefiere el Metrobús como medio de transporte, considera que este es el único servicio público que tiene los accesos necesarios para facilitar los accesos en la mayor parte de las paradas a personas en silla de ruedas. Creo en Cristo que me fortalece, la leyenda en su tatuaje, con una pesa. Foto, Cultura Colectiva barra Gustavo Pineda detalla que aunque ha buscado controlar que sus desplazamientos no le afecten siempre implican un desgaste en lo deportivo. Cuando uno está en la CONADE, de concentración, todo el desgaste te lo ahorras, porque sales de tu dormitorio, desayunas, entrenas, te vas a comer y te vas a descansar a tu dormitorio. No gastas en nada, pero el sustento, la ayuda dura un mes o dos meses a lo mucho. Otra actividad que tiene es que los fines de semana compra y revende cosas en la calle. Mientras cambia el gobierno y la próxima titular de CONADE, Ana Gabriela Guevara, llega a la administración, Luis Ángel se mantiene con sus rifas y vendiendo en las calles, alejado de un centro de entrenamiento, donde debería estar. Podría interesarte. Jordan Bowen, la modelo y youtuber que venció a las pasarelas en silla de ruedas atacan y golpean a Ana Gabriela Guevara. Aquí sus declaraciones y fotos.